Hit Canon, Coco Noy se pelea con tu novio. Los hechos regatados en este video son solo fantasía, creados con el único fin de entretener. Así es mi querido YouTube, todo lo dicho aquí es solo ficción. Ay, pobre perro, pobre, pobre perro. ¿Me vienes a decir a mí que dije a tu novia? Mejor atiende a tu novia para que no me busque a mí. Y es que, ¿qué crees? Te tengo noticias. Tú no la tratas bien. ¿Yo? Yo la llevo a restaurantes caros y le doy todo lo que ella se merece. Y aparte de eso, le cumplo muy bien. Demasiado bien, tanto que ni siquiera le interesa verte a ti. Porque si la tuvieras llena, como tú dices, ella no vendría a mí a buscar aquello. Bueno, francamente no la culpo. Soy yo. Tú no tienes ni la clase. Tienes una manera de hablar. Espantosa, por no decir horrible. Y conmigo ya puede hablar temas variados. No las mismas porquerías que tú le dices siempre. Eres tan básico que das pena. Qué tan patético tienes que ser que vienes aquí a pelearme algo que ya ni siquiera es tuyo. Porque sí, a partir de ahora es totalmente mía. Ya no lo voy a compartir con personas como tú. Que ni siquiera vale la pena. Es más, como llegaste a mi oficina. ¿Ves ese reloj que traes en la mano? Ella y yo lo compramos. Para que no te sintieras tan mal de que te hizo esperar. Al igual que tu saco. Así que mejor mira y mide como me hablas. Que muchas de las cosas que tienes es gracias a mí. No tienes idea de las veces que nos reíamos de tu estupidez. Ay, es que eres tan estúpido. A ver, a ver, a ver. Cállate. A mí me respetas. Y por favor, retírate. Tu presencia me es tan incómoda. Ay, yo cállate. Qué asco. Qué naco suenas diciendo groserías. Yo sin decirte groserías. Te dejo... ...buqui abierta. Es que en serio. Pelear contigo es como rebajarme con alguien del mercado. Y eso no va conmigo. Vete. Ahora mismo.